Vamos allá con lo que nos espera mañana en Sueños de Libertad. Como cada día, te contamos todo. Suscríbete y no te pierdas nada. Digna no tiene para Damián la respuesta que espera. Desde luego, dada la situación de las familias, tiene que pensarlo antes muy bien. Sin embargo, él le asegura que está dispuesto a enfrentarse a lo que venga y a poner paz entre todos, asegurándole que Jesús ya está al tanto de su interés por ella. Begoña no puede dormir después de la noticia que Jesús le dio a su regreso y está dispuesta a sacar a su madre del sanatorio. La mujer busca una residencia alternativa, pero ninguna acepta a su madre por la epidemia en los cerros. Mientras, en la mañana, María sigue muy molesta con Andrés por lo ocurrido la noche anterior. Él solo puede pensar en sus momentos junto a Begoña y le pide espacio. La presencia de Ramona en la habitación de las chicas causa los estragos esperados. Además, se muestra insistente con Claudia para que acepte su plan para regresar al pueblo y conquistar a Joselito. Fina le aconseja que actúe pensando solo en ella. Más tarde, en la cantina, Ramona tiene un encuentro fortuito con don Agustín y parece que encuentra en él la horma de su zapato. Mientras, Claudia cuenta a Mateo el agobio que siente por la insistencia de su madre en que oculte el embarazo a Joselito. El chico a quien le preocupa pecar si Claudia continúa en la colonia, insinúa ahora a la muchacha que lo mejor es que se case con el chico. Más tarde, una conversación con Jesús hace que Begoña recapacite sobre su decisión de traer a su madre a casa. Esta vez cree que su marido tiene razón y busca soluciones alternativas, pero nada funciona. En medio de ese caos y preocupación, Andrés vuelve a convertirse en su mejor apoyo y ambos tienen una conversación comprometida que María escucha en parte y que le lleva a sospechar que, de nuevo, entre ellos hay una relación más allá de la de cuñados. La chica no tarda en enfrentar a su marido, consciente de que el motivo de su rechazo no es otro que Begoña. Andrés evita discutir con ella y esta acaba confesándole a Damián la situación que atraviesa su matrimonio. Segura de que Andrés y Begoña están juntos. Damián toma cartas en el asunto y le lanza una amenaza a su hijo. Si sigue adelante en su empeño por estar con Begoña, ella será la primera que saldrá mal parada. Joaquín no da su brazo a torcer con Gema cuando ella insinúa que volverá a su pueblo. Digna encuentra a la chica destrozada y descubre toda la verdad. Además, Gema pide ayuda a María, sugiriéndole que hable con Joaquín a su favor, pero ella alega la diferencia de clases para no hacerlo. De nuevo, Gema vuelve a toparse con el egoísmo de María. Mientras, Marta está dispuesta a lanzar esencias de la reina en Francia y parece tener a la persona perfecta para ello. Y Carmen, ahora que conoce toda la verdad, intenta hacerle ver a Tasio que Damián está intentando comprar su cariño, pero nunca será para él como sus hijos legítimos. Tasio se muestra ilusionado con el hecho de que su relación pueda ir avanzando y quizás en un tiempo decir la verdad a todos. Pero se lleva una desilusión al confirmar en un nuevo encuentro con Damián las sospechas de Carmen. Esto es lo que veremos mañana en Sueños de Libertad. Suscríbete, no te pierdas nada y ya lo sabes, te leemos en comentarios.